6 Leyes En una semana abrimos el alma cada amanecer Los días más bellos, los más amorosos, nunca olvidaré La gran coincidencia, mirarme en tus ojos, me revolucion Tu pinta de artista, mi protagonista, por fin te encontré Sé que tal vez, hay un milagro entre nosotros Quiero creer que todo es posible, que somos invencibles Y que lo nuestro estaba escrito Que nunca estuve solo, que siempre me quisiste Fui firmo que el amor existe ¿Cómo negarlo? ¿Cómo explicarlo? 16.437 días para encontrarte Y de repente apareciste aquel instante Jardín de flores, en pleno ortoño Tú tan grandeante y yo tan solo Sé que tal vez, hay un milagro entre nosotros Quiero creer Que todo es posible, que todo es posible Que somos invencibles Y que lo nuestro estaba escrito Que nunca estuve solo, que siempre me quisiste Fui firmo que el amor existe Cómo negarlo Cómo explicarlo Cómo negarlo Cómo explicarlo Cómorade Cómo explicarlo Gracias.